Y vamos a hablar de lo que ocurría durante estas horas de la mañana con un camión en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional Nº 34. Atención a aquellos automovilistas que tengan que circular en estas horas de la tarde porque están pronto a poder retirar el camión que quedó sobre la banquina. Sufrió un despiste, un camión que estaba trasladando tierra y terminó en la banquina, en este caso cerca de lo que es la alcantarilla. Y por supuesto tienen que realizar todas las tareas para poder retirar a lo que es el camión de allí de ese lugar. Esto es en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional Nº 34, por eso también hay agentes de la Policía Vial. Así, de esta manera quedó el camión allí sobre la banquina en el cual van a tener que descargar y después tratar de retirar el camión de allí de ese lugar. Por eso hay un móvil que en este caso está tratando de asistir al tránsito para que circulen con precaución sobre lo que es este corredor. Para que se tomen prácticamente un poco de referencia. Es entre la localidad de Ibarrucea y lo que es el paraje Echeverría, allí en el cruce con la Ruta Nacional A012. Esto ocurrió durante horas de la mañana, en este caso la Agencia Provincial de Seguridad Vial que ya estuvo avisando. Y por supuesto llama a precaución a todos aquellos automovilistas de la región que tengan que circular por este corredor a la altura de este kilómetro. Con este camión que en las próximas horas seguramente van a tener que cortar el tránsito para poder retirar al camión que quedó, como vemos, de esta manera. Era un camión que venía cargado con tierra. Tuvieron que descargar la carga para poder tratar de retirar a lo que es el vehículo de ese lugar donde quedó empantanado. Despiste entonces en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 34.